Para la infancia, tener agua es... Tener agua es tener salud. Es fácil. Tener agua es tener vida. Tener agua es para cepillarme los dientes. Tener agua es un lugar, es un regalo para la naturaleza. Tener agua es el ideal para nuestro desarrollo como niños. Tener agua es ducharse diariamente. ¡Sí! Tener agua es la posibilidad de crecer sanos y fuertes. Tener agua es calmar mi sed todos los días cuando llego del barco. Así como para nosotros es fundamental hacer uso del agua, para el Mi Vivienda es una prioridad llevar agua a todos los niños del país. Por eso invertirá durante todo el año 663 mil millones. En 87 proyectos. De 24 departamentos. Para mi iniciar, 1.3 millones de personas. Síguenos y vengan a nuestra campaña. Colombia, potencia de la vida.